Bien, tenemos el ejercicio, tengo aquí el programación tarea, voy a hacer antes de nada cambiarle el tema del nombre que bueno, no es importante pero oye ya que estoy y si no me deja pues ahí lo dejo, vale, me ha dejado, este le vamos a llamar principal, a este le voy a llamar vehículo, a este le voy a llamar, no me acuerdo como se llamaba, nosotros se lo ponemos vale, que más, tenemos, 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 este también y ahí está, vale, esto tendría que haberse lo dejado puesto pero bueno, da igual bien aquí le voy a crear uno que se llame validación donde vamos a ir haciendo todos esos metoditos que os voy comentando voy a hacer esto un poquito grande, esto un poquito grande y ya está, vamos a empezar voy a hacer esto un poquito más grande y bien, ¿por dónde vamos a empezar? yo empezaría yo empezaría vamos a ir empezando haciendo el menú simplemente un poquito la base para ir empezando a calentar motores bien venga, vamos a empezar voy a poner por aquí un escáner vamos a poner un system in vamos a poner un while salir bueno, esto vamos a poner un show y bueno, vamos a ir poniendo esto aquí y voy a ir poniendo cada uno de estos vale voy a ir poniendo un show y voy a poner varios aquí bueno vamos a ir viendo esto por aquí este por acá esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto es fácil, como podéis ver esto por aquí y me va a faltar uno este es un show salir vale vale int opción y aquí le ponemos pues selecciono una opción por ejemplo selecciona una opción bien vamos a poner un switch que esto a mí me gusta hacerlo esto lo he hecho con control espacio por si queréis saber cómo se hace y aquí le vamos a decir que según la opción que pongamos que esto es sn.mesint ya está y lo voy a poner de esta forma vale que es como digamos la nueva forma entre comillas pero bueno se puede hacer con lo de los break es un poco para quitarnos ese tema de los break voy a poner esto así esto fuera y bueno voy a hacer lo mismo con todos es decir esto sería 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vale entonces en el 10 sería que salir es igual a true y aquí que debes insertar un número entre 1 y 10 vale esto es sencillo esto creo que hasta aquí creo que más o menos llegamos todos y si no llegáis no pasa nada que pasa todo vale voy a bajar esto un poquito y así se puede ver un poquito más el código bien entonces tenemos esto tenemos cada una de las opciones que vamos a tener que ir haciendo vamos a ir aquí creándonos las variables que necesitamos me voy a crear un vehículo pero no lo voy a no le voy a dar valor simplemente voy a poner vehículo v este v lo vamos a utilizar mucho ¿por qué? porque en todas las opciones lo vamos a necesitar claro el único donde lo vamos a crear es aquí entonces una cosa que vamos a hacer y ya lo vamos a dejar hecho es que si v es distinto de null pues yo haré lo que me pidan si no vale esto para que no nos de error ahora le vamos a poner igual a null y si no pues le pondremos un mensaje diciendo que debes crear el vehículo una cosa sencillita y todo es así porque en todos nos va a pedir algo del vehículo y si no está hecho el vehículo pues tenemos que crearlo aquí que esto lo haremos ahora bien esto sería un poquito la base de nuestro principal la base vamos a empezar ya con el vehículo que es lo gordo bueno lo gordo entre comillas bien vamos a ir viendo que necesita si os fijáis no te dice que es lo que tiene directamente te dice por aquí pues esto marca, modelo número de kilómetros fecha sabes te lo dice pero hay alguna cosa por ahí que no entonces vamos a ir sacando todo lo que todo lo que nos haga falta y luego por aquí también teníamos esto vale ahora lo vamos a hacer bueno vamos por aquí y vamos a ir creando todo lo necesario por ejemplo tenemos marca vale este es fácil tenemos modelo tenemos matrícula tenemos el num kilómetros vamos a ponerle km por ejemplo luego tenemos la fecha de matriculación esto es un local date esto vamos a ponerle fecha matriculación vale esto es de java time local date luego tenemos capacidad de depósito private int capacidad le vamos a llamar luego también claro fijaos que esto es una cosa que no nos dice es que tenemos el depósito que nos dice que empieza vacío entonces vamos a ponerle depósito descripción sería private string descripción luego tenemos private esto sería vamos a ponerle un double precio y bueno y este que también seguramente muchos estaréis pensando joder porque si es nombre propietario y dni propietario podemos crearnos un objeto o una clase mejor dicho que se llame propietario y que tenga esos dos se puede hacer pero en este caso yo lo voy a poner tal cual o sea nombre propietario por el tema de no tener que crearlo pero se puede hacer vale es decir no es que sea malo el no hacerlo pero tampoco nos aporta ahora mismo nada o sea a mi lo que me lo que me me quiero centrar es en lo que viene siendo vehículo pero vuelvo a decir que si lo hacéis no pasa nada venga pues vamos a hacer un constructor con todo aquí un constructor sin nada no sé aquí uno vacío tampoco lo veo vamos a hacer una cosa porque esto va a ser largo voy a poner esto así uno tras otro para que se vea mejor y además también vosotros lo vais a ver bien así que ya sabéis chicos si queréis que haga esa clase propietarios lo hacemos ya digo porque es una cosa que no lo piden sabes es una cosa que 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 si lo haces bien y si no no sabes que no ni te aporta ni te desporta vamos a decirlo así vale y bueno lo que decía también del depósito que esto sí que no lo tenemos que pedir por cierto esto empieza en cero y luego también teníamos ese que os he dicho antes del estático que eso sería vamos a ponerle bueno como tenemos que pillarlo bueno eso lo podemos hacer vamos a poner private static y le vamos a llamar precio combustible ahí lo pone como en snake con barra baja pero bueno nosotros lo vamos a poner así combustible y esto era un double nos decía vamos a ponerle un 10 así por defecto que valga 10 euros un poco caro pero bueno y vamos a hacer todos los get iriseters habidos por haber si nos falta alguno pues luego lo pondremos no hay ningún problema y que más nos pide por aquí esto método de get como ya hemos dicho y vamos a coger todos estos y lo vamos a dejar vacíos obviamente tenemos el get años que es public int aquí dice todos métodos pueden ser funciones porque aquí dice retorno retornar es una función pero bueno como es algo no escrito pues no pasa nada aquí como es mostrar pues vamos a poner public void vale aquí también es mostrar public void el viajar creo que debería devolver luego algo así que vamos a ponerle de momento algo así a lo que retorne le vamos a poner por ejemplo un return 0 return 0 y ya está vale aquí mira que esto me hace gracia respostar esos que se han equivocado también vamos a poner public int repostar vale return 0 vamos a poner un public int llenar y el de actualizar precio aquí tenemos public este sería vamos a ponerle un void de momento nuevo precio vamos a dejar así de momento este si le voy a poner return 0 y ya está esto sería simplemente mostrar y ya está vamos a ir uno a uno y según vayamos necesitando cosas pues vamos a ir creando lo que necesitamos bueno ya digo el de viajar va a ser el último porque es el más no voy a decir el más complejo pero o sea no es mega complicado pero de todos los que hay es el más difícil entonces vamos a ir poquito a poco los más fáciles y vamos a ir quitándonos parte para ir diciendo vale pues mira este ya está hecho este ya está hecho y ya ahí vamos dejando los más difíciles bien el primero es el más importante por supuesto así que este si lo vamos a hacer ya porque si no claro el resto es que no lo podemos hacer porque la idea es eso que lo vayamos haciendo y lo vayamos probando un poquito entonces vamos a ir haciendo primero el de nuevo vehículo luego ya haremos el resto ya digo es que si no si haces todo esto sin tener vehículo no tiene mucha gracia ¿no? bien ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? tenemos que ir pidiendo todos los datos necesarios y vamos a hacer luego también lo de la validación que son muchas cosas bien vamos a ir pidiendo datos por ejemplo introduce la marca ¿vale? y todo este tipo de cosillas yo las voy a poner aquí seguramente estéis preguntando ¿y por qué lo pones ahí? ¿por qué no lo pones aquí? pones string marca y ya está a ver esto no es que sea malo es decir pero como estamos dentro de un bucle yo siempre os recomiendo siempre dentro lo posible siempre no quiere decir que si lo hago alguna vez es que esté mal pero siempre es bueno ponerlo fuera ¿por qué? porque aquí solo se declara una vez si lo ponéis aquí cada vez que entra aquí en esta parte se está declarando entonces es como entre comillas más carga a ver que ya digo que tampoco le va a reventar al procesador pero toda la ayuda que podamos darle es buena entonces es una buena costumbre ¿vale? pero hoy en día tampoco tiene mucha cosa pero oye yo es una cosa que me he acostumbrado y personalmente es una cosa que recomiendo entonces marca es igual a sn punto nes como estoy haciendo esto yo os recomiendo que hagáis esto y estaréis preguntando ¿vale? ¿qué estás haciendo? vale ¿qué estoy haciendo? importante esto del use delimiter yo lo utilizo porque si vosotros ponéis por ejemplo marca supongamos una marca con un espacio ¿no? marca x y con un espacio ¿qué es lo que va a pasar? que scanner por defecto tiene digamos su separador o delimitador como se dice es básicamente el espacio entonces lo que va a hacer es que te va a coger solo un espacio te va a coger la palabra que hay antes del espacio no te va a coger todo por eso yo lo que le digo es no uses el espacio usa el barra n que es el salto de línea el enter ¿vale? eso es por lo que lo hago ya digo esto os va a quitar muchos problemas seguramente me diréis alguno ya pero está el nestline que es igual no creedme que no creedme que da mucho menos problemas a mi por lo menos a mejor en las nuevas versiones de java puede ser que no pero a mi en su día me ha dado problemas así que yo desde entonces lo pongo así bueno además porque hace cosas raras el nestline o sea el escáner no se si la han llegado a mejorar yo siempre lo he visto pero bueno tenemos marca tenemos modelo vamos a ir viendo por aquí lo demás tenemos hemos dicho marca modelo matrícula vale lo voy a ir poniendo aquí matrícula matrícula vale importante que aquí esto nos decía que ninguno de estos tiene que estar vacío y que si no pues lanzaríamos con una excepción entonces vamos a empezar a hacer eso voy a hacer un try catch aquí esto estaría aquí vale esto no me he colado ¿verdad? vale tenemos aquí excepción y voy a aprovechar y vamos a poner el catch del input mismatch excepción que esto es sn.nes esto es para escupir y introduce el valor correspondiente esto es por ejemplo si si yo metiera un número o sea un número si yo metiera una cadena cuando estoy esperando un número lo que va a pasar es que va a lanzar esta excepción entonces para evitarlo esto hay que importarlo y ya está y aquí vamos a poner un mensajito también se podría poner un systemprint error creo que se llama pero bueno lo vamos a poner así simplemente y este sería get mensaje ¿vale? entonces como decía aquí tenemos que validar que marca modelo o matrícula no esté vacío por lo que tenemos que en validación vamos a ir haciéndonos aquí métodos que por ejemplo aquí se puede hacer de varias formas o le pones un boolean también tienen que ser estáticos le ponemos que devuelva un boolean y si está bien o no lanzamos excepción o que directamente desde aquí lance excepción eso con el del dni que lo tenemos que validar eso sí lo vamos a hacer pero eso es un poco al gusto ¿vale? realmente no te dice que lo hagas de una forma u otra es un poco al gusto entonces aquí le vamos a decir está vacío por ejemplo entonces esto le tenemos que pasar string cadena lo único que le voy a decir es que si return cadena y pues le vamos a decir si es así si no me ha pasado nada o incluso también una recomendación que podemos hacer es con un trim por si hay algún espacio y así nos lo limpiamos pues básicamente lo que vamos a decirle es oye pues si está vacío pues me devuelves un true y entonces lanzaría excepción que eso lo voy a hacer digamos aquí ¿vale? ya digo se puede hacer de muchas formas yo le voy a decir si marca perdón si validación validación que esto hay que importarlo está vacío de marca pues entonces throw new exception y aquí le ponemos que la marca no puede estar vacío vale ¿por qué me gusta me gusta más un poquito esto? porque le podemos personalizar el mensaje a ver otra cosa que también se puede hacer es está vacío y pasarle como segundo parámetro pues el mensaje que queremos mostrar también sería otra opción eso ya vamos un poco a vuestro gusto chicos vale aquí vamos a hacer lo mismo con el modelo el modelo no puede estar vacío vale y la matrícula tres cuartos de lo mismo no nos dice nada con el tema de la matrícula de si tiene que estar validada no, no nos dice nada vale entonces como si ponéis la que queráis no pasa nada bien luego tenemos tenemos esos tenemos el número de kilómetros que en principio nos dice simplemente que si no me equivoco que sea mayor que cero es mayor o igual que cero así que vamos a decir uno que se llame el positivo de validación public static boolean es positivo vamos a contar el cero también por ejemplo int número vamos a poner un return si número es mayor igual que cero se puede hacer sin esto también se podría hacer vale pero vamos a hacer un poco lo que nos dice de que tenemos que tener alguna forma de validar una clase de validación que es esta de útil bien vamos a tener voy a copiarme esto y vamos a poner introduce el número de kilómetros vale aquí tendríamos un kilómetro y vamos a poner un next in un kilómetro perfecto y aquí pues lo que tenemos que decirle es validación es positivo esto bueno en este caso claro aquí el está vacío sí pero el es positivo es si no es positivo cuidado con eso si no es positivo entonces lanzo la excepción aquí si está vacío significa que está mal mucho cuidado con eso entonces aquí serían los kilómetros otro mejor dicho el número de kilómetros debe ser positivo vale mejor bien que más tenemos número de kilómetros tenemos el tema del local date vale vamos con la fecha de matriculación que aquí nos dice que podemos pedir día, mes y año simplemente validarlo y luego con el local date tenemos la forma de digamos lanzar una excepción eso ya lo hace solo es decir si yo creo una excepción y bueno si yo creo una excepción no si yo creo un local date y no es correcto ya directamente me lanza excepción vale entonces eso ya en principio ya estaría controlado bien vamos a verlo por ejemplo voy a poner día mes año introduce el día el mes y el año esto es mes y esto es año vale entonces tenemos uno un tipo que es un local date fecha matriculación vale ahí está y aquí ponemos new local no local date no era local date aquí no hay un new local date es local date y teníamos un off si no me equivoco veis es año que es este primero luego tenemos el mes y luego tenemos el día si no me equivoco verdad veis mes y aquí día del mes que es el día ¿no? bien esto vuelvo a decir si falla es decir si yo pongo por ejemplo el día 32 que no existe en ninguno va a cascar lo vamos a ver después es decir ya directamente lo hace incluso creo que tiene una excepción propia ahora lo vamos a buscar ¿vale? no me acuerdo exactamente no sé si tiene una excepción propia para que digamos en vez de que vaya aquí siempre tenemos que intentar que vaya a su excepción es decir esto es como el colador general pero siempre si ya tiene su excepción propia mejor ahora lo vamos a buscar y si alguien lo sabe me lo diga por aquí por favor pero si no lo buscamos bien tenemos eso vehículo ahora capacidad bueno lo mismo de antes introduce la capacidad vale este este decía decía algo bueno eso es el consumo por cierto el consumo se me ha olvidado no decía nada de la capacidad vale si un número positivo y menor que 100 vale entonces aquí tenemos capacidad y el consumo ahora lo vamos a poner vale tenemos este y este tenemos que decirle esto y bueno en este caso como es algo muy concreto también se podría poner por ejemplo o si está en un rango también podíamos ponerle que esto no lo había pensado vale podemos decirle public state bolean está en rango por ejemplo vale vamos a poner número 1 int número 2 por ejemplo entonces le voy a decir o mejor dicho aquí int valor y aquí le vamos a poner min y max para que se entienda mejor es decir si el valor es mayor o igual que el mínimo y si valor es menor o igual que el máximo vale también se puede hacer lo del ex positivo y simplemente diciéndole que es menor que que 100 y ya está nos está diciendo que tiene que estar entre 0 y 100 vale vamos a decir que la capacidad la capacidad debe estar entre 0 y 100 en principio dice eso dice un número positivo y menor que 100 vamos a ponerle por ponerle porque 0 no tiene mucho sentido que la capacidad sea de 0 pero bueno vamos a ponerle 1 y ya está date time time excepción pues no lo sé si buscáis local date excepción off seguro que os sale no lo sé pero será algo del estilo vale tenemos la capacidad estaba diciendo también el consumo lo voy a poner por aquí que también lo vamos a poner así consumo y que se lo voy a poner por aquí es que ya sabía yo que se me había olvidado alguno dispunto consumo consumo entonces tenemos eso vamos a hacer lo mismo con el del consumo el del consumo es tres cuartos de lo mismo pero entre 0 y 20 aunque bueno entre 1 y 20 vamos a decir mejor vamos a decir el consumo del vehículo vehículo y también lo de la capacidad deberíamos decirle entre 1 y 100 para que lo sepa ¿no? porque nosotros lo sabemos pero el usuario en principio no entre 1 y 20 vale consumo ahí está está entre 1 y tal vale perfecto ¿qué más tenemos? tenemos descripción que bueno en principio es un poco como estos no nos dice nada de que tengamos que validarlo así que no vamos a hacerle ni caso lo vamos a poner descripción y ya está sí a ver lo del consumo sí yo también pensé eso pero para simplificarlo porque es que claro dice expresado en litros de combustible por cada 100 kilómetros en litros básicamente por eso digo que yo lo entiendo más así porque además si te dice es positivo inferior a 20 se puede hacer se puede hacer double sí pero yo lo haría para simplificar porque luego tenemos que hacer lo del viajar y todo eso y es más complejo con el tema decimales no es que sea más complejo en sí sino que luego los cálculos es más raro entonces yo me aconsejo si te dice litros en general si podía ser un double yo no te digo que no pero yo le pondría simplemente int porque es que si tenemos que si el consumo que si el consumo son son números luego tenemos que la capacidad es un depósito porque luego lo vamos a tener que utilizar el depósito igual claro porque ya el depósito también tiene que ser un double entonces ¿me explico? entonces para que sea todo más o menos justo y que bueno que no tiene que ser tampoco fiel como tal yo lo dejaré como un int yo por eso lo he dejado como int pero que oye que se puede dejar como un double que no pasa nada no pasa nada descripción vamos a poner aquí este es consumo como hemos dicho luego tenemos descripción que hemos dicho introduce la descripción que más que más que más descripción tenemos el precio el precio introduce el precio ya os digo este suele ser el más coñoso el primero luego ya es más fácil vamos a poner aquí un double precio un double precio introduce el precio vale aquí consejo que os doy aquí vamos a poner nest double pero vamos a hacer una cosa más y es que esto es recomendación no es obligatorio y es poner use local y esto es para que nosotros podamos poner el punto en los double para que se puede poner una coma pero como seguramente estaréis muy acostumbrados al tema del punto sobre todo si estáis programando pues para que digamos no nos líe tendríamos el precio y nos faltaba algo más nos falta el nombre propietario y el DNI que esto lo vamos a poner por aquí y por aquí y aquí el nombre del propietario y aquí el DNI del propietario vale nombre propietario y el DNI que el DNI vamos a validarlo vale que esto tiene más miga vale vamos a poner esto aquí y esto aquí el tema del DNI ahora lo vamos a hacer vale porque tiene más miga como he dicho vamos a poner v es igual a new vehículo y vamos a ir pasándole pues todo lo necesario en principio se lo he puesto en orden vamos a revisarlo bien sería marca modelo matrícula tendríamos número de kilómetros luego tendríamos la fecha de matriculación tendríamos la capacidad luego tendríamos el consumo descripción precio vale nombre propietario y el DNI propietario este sería el v vale y aquí a partir de aquí ya lo tendríamos creado podemos que el vehículo se ha creado y lo tendríamos vamos a hacer el tema de la validación del DNI para esto vamos a poner public static y en este caso vamos a hacer lo que he dicho lo de el tema de la validación vía excepciones vale vamos a poner public static void y en este caso validar DNI y se estáis preguntando y por qué aquí con un void y en los otros con un bulear fácil porque un DNI puede tener muchos problemas es decir puede ser que la longitud esté mal puede ser que no hagamos bien el tema pues yo puedo poner todo letras que el formato no esté bien que no sea correcto hay muchos errores entonces dentro de este vamos a ir haciendo como casos de vale vamos primer paso todo bien perfecto continuamos 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 y si en algunos de esos casos falla o lanzamos excepción que para eso le vamos a decir throw excepción que nosotros en el principal lo vamos a controlar por ejemplo vamos a pasarle aquí un string DNI voy a intentar hacerlo rápido y si veo que me atraso mucho lo cojo de lo que tenemos vamos a poner aquí DNI para no tardar mucho y eso if si DNI punto let es decir que si es distinto de nueve no si no me equivoco DNI ¿cuánto tiene? tiene dos eh si no me equivoco son seis ocho nueve nueve caracteres si es distinto de nueve ¿vale? entendemos que el de por ejemplo los de cero que empiezan en cero entendemos que cuentan ¿no? porque estamos pasando un string entonces si es distinto de nueve ya ahí tendríamos que lanzar una excepción new excepción y le ponemos un mensaje personalizado por ejemplo le podemos decir que eh la longitud del DNI es incorrecta claro es lo que os decía antes ¿qué pasaría si esto fuera un true and false en este caso? que a mí me puede fallar por muchas cosas si a mí me falla por esto es que yo no sé por qué falla yo te diría pues DNI no es válido y ya está pero no sé por qué entonces por eso en este caso yo lo prefiero hacer así porque en los otros es o está así o no está así y ya está y no hay más ¿no? bien vamos a hacer lo del tema de cogerle los números y la letra y ver si es correcto vamos a coger por ejemplo string por ejemplo DNI num y simplemente DNI punto le hacemos un substring y le cogemos sería de cero hasta len menos uno ¿vale? el substring no coge el último así que con eso nos salvamos básicamente y luego tendríamos la letra eso ahora lo vamos a hacer aparte que sería letra DNI que esto es DNI punto charat y este sería DNI punto len menos uno ¿vale? así tenemos así tenemos las dos cosas tenemos los números y tenemos la letra DNI estamos hablando de un DNI digamos típico de 8 números y una letra ¿vale? estos de que tienen la letra en principio eso no eso ya es un DNI es un NIF técnicamente pero bueno estamos hablando de un DNI como tal entonces el formato es ese quiero decir bien en este caso tenemos que validar que esto sea un número ¿cómo se valida eso? muy sencillo si yo le hago un integer punto parse in esto si continúa para adelante no tengo ni que guardarlo pues entonces es que está bien si no yo le voy a hacer aquí un tie catch hay uno que se llama es number format exception ¿vale? esto es una forma curiosa de validarlo y simplemente pues lanzaríamos otra excepción y diríamos que el formato el formato de los números no es correcto ¿vale? y ya está y este no tendríamos que hacer nada con él realmente simplemente es un poco para eso para que haga la prueba y ya está luego con la letra tenemos una cosa importante esto si lo voy a copiar porque tengo aquí un array que seguramente estéis pensando bueno la letra puede ser cualquier letra no no puede ser cualquier letra tiene que estar en algunas de estas o sea tiene que estar aquí ¿vale? si yo por ejemplo a la letra dni imaginaos que le pongo que te digo yo no sé si hay alguna aquí que no hay una vez si hay es la c si está no sé cuál es pero hay alguna que no está la d la e si está f g bueno hay alguna que no hay ¿vale? no están todas pues son 23 entonces si hay alguna que no está tenemos que lanzar excepción así que vamos a poner un boolean existe se lo voy a poner a falso y esto bueno tampoco es necesario del todo pero oye así cuanto más preciso sea mejor simplemente lo voy a recorrer y le voy a decir que si letras de i es igual a la letra dni ¿vale? pues entonces existe es igual a otro ahí está y si no existe pues excepción la letra no existe ¿vale? es decir no existe o no es válido vamos a decir no es válido mejor no es válido ¿vale? ya digo no haya alguna por ejemplo w pues no podrías ponerlo porque no se puede ¿vale? es una cosa que no se podría hacer luego tenemos que validar si todo es correcto porque claro puede ser que la longitud esté bien puede ser que los números estén bien puede ser que la letra esté bien que exista pero puede ser que no sea correcto en sí yo puedo poner el número de mi DNI y poner otra letra y no sería correcto entonces ¿cómo validamos eso? pues vamos a ponerle aquí un resto por ejemplo y tenemos que sacar esto era dividiendo el número de DNI este entre 23 o sea dividirlo me refiero a sacar el resto entonces ¿cómo sacamos el resto? esto esto es DNI ah vale vale pues sí sí que necesitaba este int no vamos a ponerle vamos a ponerle este así y a este le voy a llamar de otra forma por ejemplo DNI num string yo que sé o yo que sé tampoco no es importante porque solo necesitamos para eso y aquí se lo ponemos aquí vale porque este me hace falta para esto entonces el resto tengo que sacarlo de aquí esta sería la letra vamos a poner char letra entonces y ya con esto acabamos si vamos a decir el DNI original es igual vamos a ponerle ignore case vamos a ponerle ignore case por si acaso este también quizá deberíamos ponerle vamos a ponerle to upper case por si acaso así esto no hace falta vamos a ponerle equals y le vamos a decir si este que es el número en sí es más el número o sea más la letra perdón es igual al DNI en sí sería correcto pero claro si no lo es significa que está mal entonces le vamos a poner exclamación y le voy a decir que el DNI no es correcto vale vuelvo a explicar esta parte porque esta es maliosa es decir yo tengo el DNI original el que me han pasado este ¿no? el que estamos haciéndole cosas tengo que validarlo si es igual al número que obviamente va a ser igual porque lo tenemos aquí y la letra es decir si yo la letra esa que he calculado que es la de aquí si es correcta es decir si a mí me la ponen bien pues significa que si no es correcta pues que el DNI no es correcto si cogéis vuestro DNI y por ejemplo le cambiáis pues que te digo yo le cambiáis una letra le ponéis otra letra ya no es válido o sea tenerlo en cuenta bien como decía pues esto lo único que tenemos que hacer es validación punto validar DNI y ya está y no tenemos que hacer nada más porque este va a lanzar excepción no tenemos que ponerle ningún if ni nada de eso esto es importante no hay que ponerle ningún if porque va a lanzar excepción el solito que lo tenemos aquí todo pues tenemos eso consumo este no sé por qué me dice ah vale sí porque me falta el gate y set vamos a ponérselo por aquí da igual el orden no os preocupéis ok bueno vamos a ver tenemos este y ya tenemos este primero vamos a ir haciendo ya algunos ya sencillitos que sería pues devolver a una cadena con la marca modelo matrícula y precio del vehículo que esto sería lo del tema de mostrar podéis poner aquí V mostrar datos identificativos y ya está y poner aquí lo que tenéis que poner o podéis aquí devolver una cadena vale pero bueno en principio como nos dice eso dice marca modelo matrícula y precio voy a ponerlo por aquí para que se no se me olvide vamos a poner marca matrícula modelo vale tenemos matrícula y precio marca modelo matrícula y precio entonces este lo tendríamos luego lo vamos a probar todo mostrar datos identificativos ya lo tenemos el estado del vehículo lo mismo una cadena con el número de kilómetros y contenido actual del depósito vale esto simplemente lo pongo para acordarme vale pues el número de kilómetros es kilómetros y el contenido del depósito es de lo que sea litros por ejemplo aquí esto sería el depósito una cosa así y ya está y entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es v. punto mostrar estado vehículo luego tenemos viajar que como hemos dicho lo vamos a dejar para el final tenemos repostar que este sí lo vamos a hacer se debe incrementar el contenido del depósito los litros que se pide repostar pero teniendo en cuenta que no se pueda superpasar la capacidad máxima del depósito bien lo que decíamos luego dice que el método devolverá una cadena como cadena el importe de la operación claro dice el método devolverá es decir sacerdote como un stream o nos mostrará un mensaje o lo que sea es decir eso ya es un poco al gusto aquí dice devolverá pero eso es un poco al gusto entonces le vamos a poner un mensaje y ya está porque es que lo de mandar una cadena para luego mostrarla a mi me parece una tontería simplemente es porque no puedes hacer nada con esa cadena es decir esa cadena es para mostrarla y ya está si fuera un número que sea para calcular lo que sea bueno ok pero vamos a hacer eso bien entonces en ese caso en el de repostar vamos a ponerle un void porque no vamos a mostrarlo y ya está tampoco pasa nada y tenemos unos litros vale esto si lo que vamos a hacer es poner litros repostados porque claro puede ser puede ser que no repostemos pues los litros que pongamos es decir si yo tengo el depósito vacío y el máximo es 50 pues pues si yo pongo 30 litros pues no hay ningún problema pero si sobrepasa si es un problema entonces eso es lo que tenemos que cuidar le vamos a decir si sería depósito más litros es decir si yo tengo ahora mismo 30 y máximo 50 y le añado otros 30 pues eso va a ser mayor que la capacidad entonces en ese caso los litros repostados serían la capacidad menos el depósito ¿no? porque digamos que yo voy a rellenarlo entero pero realmente se va a quedar con los litros repostados en este caso 20 no los 30 que a mí me han dado inicialmente por ejemplo entonces aquí el depósito le vamos a decir que es igual a la capacidad y en el caso de que no pues simplemente depósito más igual a los litros que me dan lo que hemos dicho antes ¿no? si yo tengo cero de depósito y litros pues son 30 y la capacidad son 50 pues entonces me lo suma y ya está y el tema de litros repostados será igual a litros simplemente entonces al final lo único que tenemos que hacer es creo que era devolver la cadena con el importe el importe de la operación litros realmente repostados es decir litros repostados por el precio combustible que este creo que si va a ser un problema porque este yo no sé si lo podemos utilizar tan a la a la ligera entonces vamos a decir de sean o el importe vamos a decir el importe del repostaje es de y le ponemos esto y se lo vamos a poner como un importe aquí mejor double esto si se lo queréis poner lo de litros repostados en un mensaje que yo se lo voy a poner ahora simplemente para luego verlo pues si está bien o no vamos a poner litros repostados tampoco está mal dejarlo así o sea no lo veo mal vale litros repostados pues hacemos el importe y ya está está pensando que este a lo mejor me iba a dar problemas y tal por el tema de estático pero veo que no así que mejor repostar sería eso ahora el llenar es mucho más fácil y estáis pensando bueno pues es lo mismo pero sin litros pues podemos llamar directamente al repostar pero con la capacidad que además si lo pensáis tiene sentido que es rellenar que es llenar el depósito llenarlo con la capacidad con la capacidad total entonces le ponemos el void y ya esto que hemos hecho lo podemos reutilizar para este es decir porque es que es lo mismo si os dais cuenta es lo mismo solo que tenemos que tener cuidado sería esta parte pero simplemente si yo le pongo 50 pues siempre va a superar tenga 50 o no básicamente si no tiene pues llegaría aquí y haría lo mismo es decir es un buen truquito para que penséis de decir joder pues es que he hecho lo mismo pero sin litros que es lo mismo si os dais cuenta es exactamente lo mismo bien esto estos dos que son el 4 y el 5 no el 4 perdón son el 5 y el 6 porque el 4 es el de viajar estos que no lo he hecho tenemos que pedir el litro aquí en este vamos a poner introduce los litros vale litros sn punto next in vale vamos a poner también lo del tema de si es positivo vale litros y vamos a poner la excepción esta aquí de los litros deben ser positivos vale lo mismo lo ponemos por aquí y tirado bien tenemos eso y tenemos que cuando hagamos eso pues repostar repostar litros y como ya mostramos el mensaje ya no tenemos que hacer nada luego con el llenar tres cuartos de lo mismo pero en este caso incluso más sencillo porque no tenemos que pedir nada aquí ya sería directamente llenar y ya está sencillo luego también tenemos el llenar como hemos dicho y actualizar precio combustible dice debe permitir cambiar el dato precio combustible hay que tener en cuenta que puede tener decimales y que es el mismo para todos dice por lo que la clase deberá contemplar este dato compartido lo que hemos dicho antes ¿no? bien entonces pues este es sencillo lo único que tenemos que hacer es vamos a pedir un valor por ejemplo introduce el nuevo precio aquí podemos utilizar el precio de antes no pasa nada podéis reutilizarlo sn.nesdouble ahí está y le vamos a poner vehículo y aquí tenemos uno de actualizar precio ¿eh? pues este en principio bueno podríamos validar también de que fuera positivo también porque un precio negativo no tiene mucho sentido aquí lo único que tendríamos que hacer es hacer un double y ya está es decir voy a ponerlo aquí pero bueno esto ya te digo esto tampoco no es tampoco necesario pero oye por por ser lo más preciso que podamos el precio debe ser positivo vale entonces aquí pues simplemente en principio para mí sería el vehículo punto y aquí tenemos set ¿vale? que si os dais cuenta para mí personalmente sería llamar a este directamente pero bueno como nos decía que teníamos que tener esto ¿no? es decir este actualizar precio que me parece bien pero bueno realmente como es algo estático tenéis que tener en cuenta que no se llama con dispunto set precio combustible aunque no sé si te va a dejar ¿sí? bueno te dejaría te dejaría pero realmente si te das cuenta dice accediendo a un método estático siempre que sea algo estático tenéis que acceder con la clase en sí ¿vale? por eso por ejemplo nosotros ahora con validación yo estoy haciendo validación punto algo porque no estoy ¿cómo decirlo? no estoy instanciando una clase yo no estoy haciendo validación v o validación validación es igual a new validación ¿vale? por eso el tema de los estáticos ¿vale? entonces sería eso y ya lo tenemos tenemos a actualizar precio y nos faltan esos dos que son a ver dónde están tenemos lo de la antigüedad ¿vale? y por cierto ahora me estoy acordando ahora que estoy viendo esto lo del mayor de la fecha ahora que estoy acordando y no hemos visto tampoco lo de la excepción ahora lo vamos a ver me falta eso ¿eh? ahora lo vemos cuando veamos estos dos retomamos eso antes del del de viajar bien hemos dicho devolver a una cadena un mensaje informando del número de año del vehículo desde que se matriculó no la fecha de matriculación ¿vale? esto es la diferencia de años entonces vámonos a vehículo y esto sería el get años ¿vale? esto ¿cómo se hace? vale esto con el local date no es muy difícil yo tengo por ahí creo que tengo en algún vídeo también cómo se diferencian los años y tal y lo voy a decir a mí porque no me acuerdo cómo era vale tenemos que coger los dos local date ¿no? que uno es el nuestro el que tenemos es decir vamos a poner dos local date para verlo esto si lo buscáis por internet diferencia de año entre dos local date vais a verlo fácilmente vamos a ponerle fecha 1 y es la fecha de matriculación y vamos a poner local date f2 y local date punto now este punto now lo que hace es devolvernos el día de hoy es decir tal cual y tenemos una clase también en java no te deje importar nada bueno importa sí pero no es nada externo como tal que se llama period este podemos hacer algo así como esto period punto bueno hay que esto es de java time también y tenemos un between ¿vale? este between entre f1 y f2 vale nos devuelve ese periodo ¿no? y este periodo tiene uno que se llama get get días meses y años que es lo que me interesa entonces yo por ejemplo puedo poner la antigüedad vamos a poner aquí la antigüedad del vehículo aunque bueno aquí yo no sé si dice aquí dice devolver dice devolver a una cadena indicando el número de años del vehículo del que se matriculó bueno esto es un poco lo mismo aquí si os dais cuenta retorna un entero vale aquí dice aquí si dice especifica que es retorna un entero entonces aquí si podemos hacerle un return esto ¿vale? y esto que estaba escribiendo pues nos lo llevamos aquí al principal vale aquí vamos a poner int antigüedad ahora lo vamos a poner o vamos a poner años vale ahora vamos a poner esto bien segundo vamos a hacer esto bien vale entonces como decía la antigüedad del vehículo es de lo que sea años vale lo que sea perfecto luego tenemos el último bueno el último si podemos decir el último que es el monstruo propietario vale que esto aquí no tenemos nada vale entonces lo podemos coger directamente el nombre propietario junto a su DNI vale pues este es sencillo esto es simplemente un show y le vamos a decir nombre propietario y DNI propietario vale entonces por ejemplo aquí sería nombre propietario DNI propietario y ya está bien vamos a hacerlo de la fecha que se me había olvidado vamos a ponerle por aquí public static boolean fecha mayor hoy entonces local date fecha entonces tenemos el local date por aquí tenemos fecha y tenemos el método vale tenemos que decirle si es mayor de hoy es decir si la fecha que a mi me pasa es después de la fecha de hoy local date now significa que es posterior ¿no? tiene sentido entonces aquí en la parte aquí de la fecha aquí también le vamos a decir porque puede ser que esté bien decimos si validación fecha mayor de hoy pues lanzamos en excepción bueno en este caso sería sin la exclamación es decir si es mayor de hoy es que ya está mal no sería lo contrario sería la fecha es mayor que hoy vale date time exception pero hay una que se llama date time parse exception aquí otro catch a ver esto ya digo no es necesario porque ya las excepciones si lo va a coger pero es que así vamos a saber que que pasa ¿sabéis? porque creo que cuando falla te dice null y ya está entonces no sabes exactamente que ha pasado vamos a poner que la fecha no tiene el formato correcto vale así que casi 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 estaba exception sabíamos todos que iba a ser exception eso estaba claro por supuesto el date seguro el time podía ser ya nos faltaba el parse o sea está bastante bien vamos a hacer una cosa antes de meternos con el viajar porque tiene más historia vamos a validar que todo esté bien simplemente vamos a hacer una prueba rápida vale esto cosa mía no os preocupéis esto no es cosa vuestra esto en el run por si alguna vez nos pasa y ya está esto es porque le cambia el nombre y no sé por qué se pone tonto el Apache es bien este bien vamos a ir empezando fijaos si yo voy empezando a dándole al 2 al 3 al 5 da igual si me va a decir que tengo que crear vehículo vale perfecto vamos a ir probando si yo marca le pongo espacio espacio ya me dice que la marca no puede estar vacía vale pues venga voy a poner me voy a inventar cosas vale marca modelo lo mismo no puede estar vacío vale perfecto marca modelo y eh fijaos que he puesto dos veces lo he puesto aquí mal vale aquí he puesto vale volvemos marca modelo matrícula 1,2,3,4 ABC me da igual eh número de kilómetros vamos a poner por ejemplo menos 40 no me deja perfecto vamos a ponerle marca modelo eh me da igual matrícula aunque no sea una matrícula me da igual porque no tenemos que hacer nada eh vamos a ponerle cero me deja vale vamos a probar lo que hemos dicho antes si yo pongo el día 32 el mes 12 del año 2000 vale fijaos que aquí veis dice invalid date value for tal no sé yo si si es ese si no tendría que haber mostrado la el mensaje ese que hemos dicho nosotros aquí me ha sacado un punto es date time exception ojo si os fijáis esto por si lo queréis saber alguna vez fijaos aquí estoy en la documentación oficial local date off el que estamos viendo y que lanza esta excepción pues mira fíjate ahora debería mostrarnos el mensaje este que hemos puesto debería mostrar venga otra vez marca modelo matrícula cero vamos a poner 32 12 del 2000 vale la fecha no tiene el formato correcto ahí lo tenéis perfecto venga otra vez marca modelo matrícula cero vamos a poner un día bien vamos a poner por ejemplo el 1 del 1 del 2021 fijaos que si me está entrando ahora también debería poner un vamos a poner luego una fecha que esté mal que sea posterior vamos a poner capacidad de 200 no voy a dejarme tiene que estar entre 1 y 100 aquí ahí si la he liado un poco entre 1 vale pero esto es el mensaje no pasa nada vale vamos a probar eso que decíamos marca modelo matrícula cero esto vamos a poner 1 del 1 del 2025 por ejemplo en la fecha es mayor que hoy ahí está venga vamos a crearnoslo bien a ver si falta algo más marca modelo matrícula cero 1 del 1 del 2023 vamos a poner o 21 como hemos dicho antes capacidad vamos a ponerle 50 el consumo le vamos a poner 10 ya hemos visto que el rango va bien así que tampoco hace falta vale tiene que estar entre 1 y 20 vale si lo he puesto no está en rango y me ha salto excepción a ver capacidad vale porque es que le he puesto la capacidad joder aquí no bueno pues como veis algo que me había equivocado bueno no pasa nada vamos a hacerlo otra vez venga otra vez marca modelo matrícula cero vamos a poner 1 1 2021 vale aquí hemos dicho 50 aquí consumo 10 vale descripción de igual pues descripción vamos a poner descripción el precio pues bueno vamos a poner mucho 50.000 por ejemplo nombre de propietario pues yo venga el DNI voy a poner uno que esté mal vale si yo pongo esto y una letra que esté mal por ejemplo T me va a decir que el DNI no es correcto vale entonces vamos a ponerle uno que es correcto vamos a poner marca modelo matrícula 0 1 1 2021 50 10 descripción 1 2 3 así el nombre propietario pues yo y vamos a poner uno que esté bien por no hacer todos los casos vale ahí lo tendríamos el vehículo se ha creado perfecto se ha creado entonces podemos ya hacer todo esto vamos a ver los datos identificativos marca modelo matrícula porque le he puesto todo igual pero bueno se ve que está bien vale vamos con el siguiente estado de vehículo el número de kilómetros es 0 vale porque no hemos hecho nada y el contenido de depósito es 0 ahora lo vamos a poner cuando repostemos viajar no hemos hecho nada vamos a repostar por ejemplo le voy a poner 30 como hemos dicho antes vale listos repostados son 30 el importe es de 300 recordar que el precio era de 10 hemos dicho entonces son 300 vale entonces está bien vamos a ver otra vez el estado del vehículo fijaos que ahora me dice que el contenido de depósito es 30 perfecto luego tenemos llenar depósito vamos a darle antes de eso vamos a repostar de nuevo y voy a poner otra vez otros 30 fijaos que ahora ya no me dice 30 me dice 20 porque yo ya tengo 30 voy a intentar repostar y no me deja porque no me deja todo lo que puedo ahí está el repostaje es de lo que sea ahí está luego tenemos que selecciona aquí una acción también y vamos a llenar depósito como ya está lleno pues litros repostados es 0 pues entonces el repostaje es 0 vale pues no tiene más ¿no? como podéis ver bien ¿qué más? el estado como podéis ver 50 perfecto vale eso estaría bien ¿no? entonces nos faltaría el monstruo de antigüedad el propietario de actualizar el precio combustible eso lo vamos a probar a ver lo de monstruo de antigüedad es fácil 3 años porque hemos puesto 2021 vale entonces si cuadran las cuentas luego tenemos lo del propietario el fer y el dni perfecto y nos faltaría lo de actualizar el actualizar el problema es que no lo vamos a ver así que vamos a reiniciarlo y recordad que está inicialmente a 10 entonces vamos a bueno vamos a quedarnos uno primero como no podemos digamos vaciar el depósito pues lo hacemos así en un momento y ya está 1 1 2021 esto es 50 10 descripción me da igual precio 1 2 el nombre fer y 7 y le vamos a decir que ahora son 20 por ejemplo es el doble entonces bueno tendríamos que haber puesto quizá una opción de se ha hecho correctamente pero bueno se ha hecho bien entonces si ahora nosotros rellenamos el depósito vale si son 50 nos tenía que dar antes 500 pero si lo llenamos ahora nos tiene que dar 1000 porque es el doble porque si hacéis 500 o sea si hacéis 50 por 20 tiene que ser 1000 vale es decir lo ha hecho bien es decir está repostando con el precio actualizado vale ahí está el tema bien hasta aquí estaría básicamente la gran mayor parte nos falta el viajar el viajar es como he dicho no es ultra complejo vale pero quería que todo estuviera bien que todo estuviera claro porque ya digo este es más complicadillo de explicar vale al final realmente son reglas de tres vale porque es según en los kilómetros que tengas por si 100 kilómetros son tantos el consumo etc pero bueno hasta aquí todo bien así que vamos a ver ese viajar vale este viajar que lo tenemos aquí vale antes de nada no sé si dice que retorna algo no me acuerdo de volver a lo mismo lo mismo un poquito que el repostar y el llenar ¿no? de pues has hecho tantos kilómetros vale entonces le vamos a poner un void también en este caso vale entonces lo que tenemos que hacer es decirle los litros consumidos vale claro ¿cómo calculamos los litros consumidos? recordar que a nosotros nos van a pasar unos kilómetros es decir ¿cuántos kilómetros quieres hacer? y según los litros que tengas y el consumo que esto es importante el tema del consumo pues tenemos que ver cuántos litros más o menos tenemos que gastar ¿no? entonces esto al final lo voy a poner aquí con comentarios porque esto sí lo quiero explicar bien vale bueno lo vamos a poner así así tengo libertad libertad esto sería fijaos lo siguiente fijaos que cuando nos dice lo del tema del consumo lo dice por aquí dice que el consumo medio del vehículo es expresado en litros de combustible por cada 100 kilómetros vale entonces aquí tenemos como una regla de tres tenemos que si el consumo yo voy a poner 10 que es el que hemos puesto ¿no? voy a poner aquí consumo si yo consumo 10 litros en cada 100 kilómetros ¿cuántos litros consumiré en los kilómetros que a mí me dan aquí ¿no? voy a poner aquí parámetros para que lo veáis parámetros porque es que así se ve mejor porque yo voy a poner la fórmula y vais a decir vale ¿y dónde saca esto? esto es una regla de tres al final entonces sería los kilómetros por el consumo dividido entre 100 con esto tendríamos los litros más o menos que vamos a consumir y esto lo podemos poner que bueno esto ah he puesto aquí 100 kilómetros aquí sería 100 perdón sería 100 esto como hemos dicho antes se podría poner un double y tal pero realmente vamos a capar los decimales para que lo veáis más sencillo ¿vale? para que no liarnos con eso vale si esos litros consumidos superan a los que tenemos es decir si son 500 litros y yo tengo 50 de depósito pues obviamente no me llega ¿no? algo parecido a lo que hemos hecho antes entonces en ese caso tenemos que decir que los kilómetros recorridos que también los tenemos que calcular vamos a poner por aquí ¿vale? sería en ese caso otra regla de 3 porque claro tenemos que ver los que podemos hacer con el depósito que tengamos es decir es un poco lo mismo vamos a hacer aquí otra vez otra regla de 3 ¿vale? para que lo veáis la idea la idea sería consumo ¿vale? y aquí voy a poner depósito ¿vale? esto es lo mismo solo que ahora lo que no sabemos son los kilómetros es decir esto es X depósito pues no es lo que será entonces ahora los kilómetros recorridos que es esta X sería el depósito por 100 dividido entre el consumo no sé si así lo veis ahí está los kilómetros recorridos y luego claro el depósito como yo voy a gastar todo vamos a decir pues se consumen todos y ya está y en el caso de que los litros consumidos no superen al depósito es decir que yo puedo hacer recorridos sin ningún problema pues significa que los kilómetros recorridos un poquito como lo de antes pues es igual a los kilómetros que a mí me han pasado es decir si yo hago 100 pues hago 100 y punto y luego el depósito lo que voy a hacer es restarle los litros que consumo porque puede ser que yo que sé que consumas yo tengo 50 a lo mejor solo consumo 10 por ejemplo ¿no? y luego ya teniendo esos kilómetros recorridos sean los que sean tenemos que sumárselos al número de kilómetros ¿vale? tenemos que sumárselos tal cual y ya aquí haríamos el mensajito de hemos recorrido pues tantos kilómetros vale algo así no sé si hace falta que ponga el depósito porque bueno como luego lo podemos ver pues no pasa nada vamos a ponerlo así ya vamos aquí viajar vamos a poner aquí kilómetros que bueno tenemos que pedirlos igual que hemos hecho vamos a hacer aquí lo mismo introduce el número de kilómetros los kilómetros deben ser positivos vale esto vamos a utilizar el num kilómetros el de antes ahí está vale entonces vamos con el bueno antes de nada vamos a llenar el depósito llenamos a tope y vamos a viajar por ejemplo ¿cuántos kilómetros vamos a viajar? vamos a decirle no vamos a poner mucho para que veáis por ejemplo 200 si ponemos 200 deberíamos quedarnos con unos 30 litros ¿no? más o menos si yo hago eso hemos recorrido 200 ¿vale? y vamos a ver el estado del vehículo ¿vale? fijaos que ahora me dice que el número de kilómetros que lo hemos aumentado y el contenido del depósito es 30 ¿vale? porque hemos hecho eso vale vamos a ponerle algo más vamos a hacer que se pase por ejemplo voy a decirle voy a decirle 1000 kilómetros ¿vale? porque con eso seguro se pasa vale fijaos que me dice hemos recorrido 300 ¿vale? porque son lo que podía recorrer con el consumo medio ¿no? básicamente si yo me voy a los datos del vehículo bueno al estado mejor dicho fijaos que me dice que hemos recorrido 500 que es lo que yo puedo recorrer realmente y que el depósito es de 0 litros es decir está bien si yo intento viajar otra vez ¿qué pasaría? vamos a verlo por ejemplo yo le voy a poner le voy a poner el otro realmente no puedo hacer nada porque no tengo depósito no tengo nada fijaos que el recorrido es 0 se queda como estaba ¿no? y volvemos al estado y estaríamos exactamente igual si volvemos a llenar y yo por ejemplo vamos a decir que viajo en vez de 100 kilómetros como hemos dicho vamos a ponerle 50 kilómetros si son 50 fijaos que me dice hemos recorrido 50 ¿no? y vamos a ver como me dice esto el estado y fijaos que me dice que hemos gastado 5 litros ¿no? estaría bien ¿vale? pues ya lo tenemos perfecto y Gracias por ver el video.